¡Eterros! ¡Ay que miedo! ¡Susy! 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 ¡Salga a la cancha! ¡Susy! 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 ¡Ya! ¡En el cielo! ¡Eso no es una cometa! ¡Mierda! ¿Qué es eso? ¡Viene por ustedes, Susana! ¡Susy! ¡Eh, güey! ¡No! ¡Y eso es por donde Pedro! ¡Vale! 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 ¡Pero se metió! ¡Se bajó! ¡Ahí! ¡Ahí ya se metió! ¡Ya! ¿Qué es eso?